Negrita de mi vida Es solo por ti Kilómetro, kilómetro de arena De bichos, alandranes, serpientes Casi me come un lobo, mamá Me come un lobo, mamá Me come un lobo, mamá Y vio en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós A ver, a mí El sol me hizo lo que el viento a Juárez El sol me la pela No, a ruca, pero... No, estoy muero Cállate y ruétete Para que todo no tenga la emoción Comigo Para que te olvide el pensamiento Finalmente, así, con mi piedra sabache, en un 2x3 crucé Luisiana, Mississippi, ya estaba yo en Alabama. Ay, por favor. Si, con mi piedra sabía con mi piedra y con mi piedra sabía que fuera yo en la que vivía. ¡Yo me llamo, yo me llamo, yo bebé! ¡No te llamo, yo bebé! ¡Yo soy a Mexicana y yo no me creía! decían, no, en México no hay negro pero no lo era así así hasta le canté el himno nacional y yo tenía hierba mamá rumba y entonces finalmente sí me deportaron que lo abelicen para sufrir nada que se me cura para sufrir a la luz no, 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 no no, no, no